Armas el Fa, le sacas este dedo, tenés que tocar las tres de arriba, abajo, arriba, abajo. Pones la mano plana para hacer notas muertas, abajo, arriba, abajo, arriba. Bajás el acorde, si esto era Fa, ahora te vas a Si bemol, seguís con la cejilla, tocas dos para abajo, como queda. Y te vas ahora al traste número 4, Sol sostenido. Haces exactamente lo mismo que hiciste en el traste 1, o sea. Bajás, sería. Una vez que tenés controlado lo que pasa en el traste 1 y en el traste 4, le agregás una nota muerta entre el pasaje de las dos cejillas. Sería. Nota muerta, para correr. Otra nota muerta, para volver. Lento. Bueno, veamos las estrofas. Hay que bajar un poco la intensidad. Venís del estribillo. Entonces, empiezas a cantar, tranqui. Usás la misma secuencia de acordes. Podés hacerlo siempre para abajo. Si ponés pal mute, ¿no? Para atenuar un poco las cuerdas acá, justo donde está el puente. El bajo hace esto. Le mete un 3. Entonces, también, si querés hacerlo más preciso. Pero bueno, estoy viendo que también puede llegar a cortar un poco, ¿no? Ahí queda. Y lo que hace el Kerr Cobain, mientras el bajo hace esto. Hace esto de acá. ¿Sí? 1 de la cuerda 2. Traste 1 de la cuerda 2. Y 1 de la cuerda, también. Traste 1 de la cuerda 1. Corte. Fa. Fa sostenido. Bindi. Tercera cuerda del traste 2 al 4. En el quilombo, bail rápido, lo que salga. Do. Si bemol. Sol sostenido. Entonces sería. Traste 1. Y traste 2. Bindi. Bajamos los cuernitos. Ahora es el traste 3. Pero estos bajaron, ¿sí? Traste 1, que sería si bemol. Y traste 4, ya en la sexta, es como la posición de Fa. Sol sostenido. Es difícil meter esto. El punteo es la parte de vocal del tema. Que el cobein la pasó a la guitarra y le puso Bindi. Los Bindi, que hay solamente dos. Uno va del 8 al 10. Y del 3 al 5. Entonces es difícil. En la tercera cuerda. Los dos, ¿no? Lo hace dos veces. Y era cuatro veces esta secuencia. 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 Gracias.